Se me han hecho ya 15 juicios, no han prosperado, no me han podido probar nada. Ahora toman un tema de hace 30 años. Segundo, han hecho una investigación de dos años en el Congreso. Han convocado a cientos de personas y nunca me han convocado a mí, me han negado el derecho a mi defensa. Y tercero, imagínense el absurdo que plantean mi detención preventiva porque he viajado 10 veces, pero se han olvidado ver que también he vuelto 10 veces. Entonces, no hay motivo para que prospere ese juicio. Hay una prueba plena. Todo se hizo para que nos condonen la deuda de los Estados Unidos, 361 millones de dólares. Y la prueba plena es que el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado de manera escrita que era un requisito para condonar la deuda el crear esta institución Fundapro. Además, Fundapro se le dio un préstamo, no un regalo, un préstamo de 20 millones de dólares que ya ha pagado hasta el último centavo, todo el capital, todos los intereses. Entonces, no hay ninguna pérdida, es solamente un afán de persecución política. Y mi único delito es haber obtenido la segunda votación en las últimas elecciones. Esa es la razón por la cual les preocupo a los del gobierno. ¿Cómo toma las investigaciones el gobierno cuando manifiesta que solamente hay 3.500 bolivianos en su cuenta? Total ineficiencia en esa investigación. Hace más de 10 años yo tengo mis cuentas en el Banco Mercantil Santa Cruz. Que no sepa el gobierno, absurdo, ¿no? Han encontrado unas cuentas que están cerradas muchos años. Todas mis cuentas están en el Banco Mercantil Santa Cruz. O son tan ineficientes que no las han encontrado, o están manipulando desde la fiscalía para mostrar que soy una persona que no tengo dinero en el país, que no invierto. Pero todo el país sabe que todo yo lo invierto aquí. El ejemplo del hotel Los Tajivos hace dos semanas es el ejemplo más claro que yo apuesto por Bolivia, que yo tengo fe en Bolivia. Y voy a seguir invirtiendo y voy a seguir trabajando. Voy a ir, me voy a presentar el día 3. Voy a estar todavía con algunos organismos internacionales. Va a haber representantes de varias organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales presentes en esa audiencia. Y repito, si alguien quiere cometer alguna arbitrariedad, tengo la voluntad y la decisión de que esas personas sean enjuiciadas cuando haya una justicia justa en nuestro país. Y como Pinochet, que era muy macho cuando estaba en el gobierno, vayan a la cárcel. Que eso lo hunde más al señor Doria Medina. Que es vergonzoso. Un aval norteamericano a destiempo. No existe ningún documento de los años 90, 91, 92, cuando sucedió esa transferencia de recursos de los bolivianos a una pequeña pandilla de privados donde el gobierno norteamericano haya exigido en el año 91, 92, 93, de que suceda eso como condición para condonar. Y ahora resulta que han pasado 25 años del acontecimiento y aparece de contrabando un aval. Eso lo hunde peor. Yo creo que el gobierno norteamericano debería quedarse nomás callado. Que no meta más la pata. ¿Cuál es aquí el delito? Que recursos que es de usted, del ama de casa, del estudiante, del profesional, del pueblo, del Estado, se lo ha entregado a un grupo de amigos. En tiempos del MIR, del ADN, claro, una palabra de la embajada era como si Dios hubiera hablado. No, señores, Dios está en su lugar. Y la embajada norteamericana de Estados Unidos en su lugar. Es un país más. Es un país que tiene que respetar nuestra legislación. No sé, eso depende de la fiscalía. El tema es el juzgamiento moral de los bolivianos. Es un señor que entregó recursos a los bolivianos a un grupo de amigos. que les regaló 21 millones de dólares. Por voluntad y decisión propia. Eso es un delito. Es como si ahorita agarrara el vicepresidente y dinero del Estado y le entregara a usted. Porque somos amigos de Farra. Y le entrego 20 millones de dólares. ¿Cómo es eso? Eso es cárcel. La fiscalía verá, no sé, la fiscalía es un órgano independiente, autónomo, que decisiones tomará. Pero aquí es la sanción moral. Aquí hubo un ministro que regaló dinero a los bolivianos. Y 25 años después aparece un embajador o una embajada que dice, sí, eso era necesario. No, señores. Esto se hizo en el año 90, 89, 91. ¿Dónde está el documento de la embajada norteamericana que exija que esa transferencia se realice? Eso sí vale. No vale 25 años después. Eso es contrabando. Y en segundo lugar, tampoco vale, por mucho de que la embajada norteamericana haya colocado como condición regalar a privados, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Un documento de la embajada norteamericana no es ley, pues. Está bien eso en tiempos del MIR, donde el soplido y el estornudo de un embajador era ley suprema para los presidentes. Para nosotros no. Para nosotros ese documento es una hoja, sin valor legal alguno. Si no hay ley que garantice que establezca la transferencia público-privada, no se podía haber entregado a sus amigotes ese dinero los bolivianos. Y por lo tanto, tiene que responder ante los jueces. Estamos haciendo la destrucción de vino. Hemos construido cuatro tanques de 10.000 litros, de manera que podamos nosotros vaciar esta mercancía de contrabando y hacer la destrucción correspondiente. Estamos destruyendo 10.000 litros al día, 50.000 litros a la semana, y pretendemos hacer la destrucción de más de 500.000 litros de vino, que es en su mayoría. Tenemos cerveza, Fernet, etc. Todo esto es resultado de los operativos que venimos realizando en ruta, y provenientes especialmente, si ustedes pueden ver, de la República de la Argentina. ¿Económicamente cuánto representa esto? Estamos hablando de más de 4 millones de bolivianos que estamos destruyendo. Una vez que procedemos a vaciar en los tanques, viene esa agua PAC, hace el aspirado correspondiente, y en cisternas que son escoltados, se le lleva a la planta de tratamiento para hacer el tratamiento correspondiente. Lo importante creo que es un llamado a la población para que pueda adyubar en esta lucha, porque la mayor parte de los decomisos es resultado del trabajo de los funcionarios de la aduana, del control operativo aduanero, como también de las denuncias que están haciendo la población. Ustedes saben que hay una recompensa del 20% para el denunciante, y del 40% para los municipios, que ya en su oportunidad hicimos la entrega. Entonces creo que es importante que la población nos pueda coayudar en esta lucha. El contrabandista es un delincuente, y esa es la posición nuestra, y la vamos a seguir manteniendo, y por supuesto que no podemos convivir con el contrabando en nuestras calles, en nuestros mercados, porque lo que hoy día puede estar costando barato, mañana le cuesta caro a la misma población, porque perdemos impuestos, se debilita el Estado, perdemos mercados, se debilita la industria, perdemos empleos, y finalmente perdemos el tener un país con una economía mucho más sólida, una economía legal y una economía formal. Evidentemente ya ha llegado el instructivo 57 quebrado 16, que señala que el día 2, Día de los Difuntos, es un feriado nacional. Pero también agrega que el primero se debe trabajar a horario continuo. Entonces toda la administración pública tiene que acogerse a ese derecho del horario continuo, mientras que en el sector privado eso queda librado un acuerdo entre partes, para poder negociar que sea continuo o sea discontinuo. ¿Este es un documento de estricto de cumplimiento? Este es un documento de estricto de cumplimiento, es una normativa que no hay derecho a la réplica, entonces hay la necesidad de que todo el mundo lo cumpla. En el horario continuo evidentemente está librado de alguna manera a conversaciones entre partes, mientras que en el feriado no hay esa posibilidad. Por lo que aquel trabajador que tenga que trabajar el día de feriado, se le aplica lo que siempre ha señalado la ley. Es doble. Los feriados y dominicales se los cancelan doble y eso es de aplicación en el presente caso. Finalmente debemos lamentar que un problema interno en Chile tenga que impactar en contra de nuestro comercio exterior. Las exportaciones, las importaciones, el comercio interno están siendo afectados. Los productores que estaban esperando sus insumos, sus materias primas, los exportadores que estaban mandando su mercadería hacia Ultramar, sabemos que cargan con la consecuencia económica del incumplimiento. Eso significa castigos, significa pérdida de conexiones con buques y por supuesto pérdida de imagen como país cuando no cumplimos con lo que hemos acordado en cuanto al abastecimiento. O sea, se ha estimado que para esta situación de paro de tres días apenas estamos hablando de unos 5 millones de dólares, pero luego viene un feriado. El problema es hasta cuándo se va a prolongar y no es la primera vez, ojalá sea la última. Pero a dónde nos debe llevar esto a pensar de que por qué nosotros los bolivianos no nos empeñamos aquí y ahora, no sólo con hilo, que va a costar mucho dinero y mucho tiempo en implementarlo, sino acelerar las acciones en relación a Puerto Busch en nuestro territorio, sobre aguas internacionales, sin problemas de calado, 365 días utilizables al año. Si esa hidrovía Paraguay-Paraná ya no está reportando el uso, así en las condiciones que tenemos, con problemas de calado incluso de un millón de toneladas de salida por año y otro tanto de ingresos, ¿por qué no pensar en que realmente si hacemos las cosas bien, tenemos el puerto en muy breve tiempo, no solamente nos podríamos beneficiar nosotros, sino ahí sí armar un corredor de importación y exportación en la lógica de que Bolivia sea un contacto a través de un corredor interoceánico? Es un gran daño económico, no solamente que es un incumplimiento del tratado de libre comercio, de libre transporte de Bolivia, sino que muestra un estado poco serio. Nos afecta mucho, fíjese, solamente en el sector del transporte son entre 6 y 8 millones de dólares día. Pero tome en cuenta el exportador de soya o el exportador de mineral que no cumple los plazos fijados por un compromiso comercial. Vienen las multas, las sanciones. Eso multiplica por 3 o por 4 el daño económico. Y un paro de más de 24 horas, como sucede ahora, tiene ese efecto en la economía boliviana. Si ustedes se fijan, de manera directa e indirecta, hay algunos estados que ven con mucha preocupación la estabilidad y el crecimiento económico de Bolivia. Ven con mucha preocupación. Y no hacen lo necesario para contribuir a esa estabilidad y ese crecimiento económico. De hecho, creo que ven con algo de envidia. Ellos son estados más fuertes, pero nosotros los estamos alcanzando. Denos 10 años. Y en 10 años va a ver usted lo que ha sucedido en términos de la geoeconomía del continente. Bolivia está muy bien encaminado. Y pese a las zancadillas que quieren colocarnos algunos estados, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Estamos trabajando de manera coordinada con la presencia, además de la Organización Panamericana de la Salud, en una estrategia de control que se está realizando a nivel internacional, diría yo, con mucha preocupación. Pero yo debo decir que las tareas que hemos realizado nosotros, sobre todo las mingas, y la gran minga departamental del mes de abril, que se hizo en Santa Cruz por iniciativa del gobernador Rubén Costa, ha dado buen resultado. El índice de infestación larvaria en provincia está alrededor del 3%. Y el índice en Santa Cruz está alrededor del 5%. Quiere decir que estamos bien. Pero eso no significa que no seguimos trabajando. Y lo estamos haciendo todos los días, como ustedes han visto. Y también está haciendo el mismo trabajo la alcaldía municipal. Nosotros no somos avasalladores, simplemente nosotros trabajamos en el río durante 5 años, pagando porcentaje al señor, con el señor Darvin Sarmiento Rivera. Nosotros queremos que se investigue, porque él nos denunció por avasallamiento. ¿Quién es el señor Darvin Sarmiento? Es un concesionario, es el concesionario que cobra porcentaje. ¿Cuánto pagan ustedes? Nosotros pagamos, semanal pagamos 1.500 a 2.000, de acuerdo al avance, por draga. Entonces todos aquellos compañeros que trabajamos, los todingos, somos denunciados, tanto en la guardia, tanto en el torno. ¿Han recibido amenazas ustedes? Sí, por ejemplo, sí, porque en nuestros inmuebles está escrito, cómo habrá sacado de derechos reales, que nosotros somos avasalladores, así lo tiene el señor. O sea, este señor, que es un ingeniero, pero a la ley que conoce, nos ha madrugado, digamos, nos ha aprovechado a nuestras personas. Como nosotros no sabemos muy bien las leyes, entonces ellos nos aprovechó. Si nos pasa algo a mi persona, a mi compañero, que es Ovidio González, es el culpable directo. Si pasa algo a mi familia, es el culpable directo, porque nosotros no tenemos enemigos con nadie, porque nosotros simplemente somos unos trabajadores que trabajamos de hace hartos años, porque ese es nuestro trabajo, ser, dragar, no sabemos de otras cosas más. Que por muchos, muchos años, empresarios se han enriquecido del río, diciéndole a los pobres campesinos, a los pobres trabajadores, que cuando decían las leyes, que eran dueños. Y así, de una manera, todos los fines de semana le cobraban un porcentaje. Sabemos que ya no hay concesionario del 2006, y mucho más con la nueva ley de minería del 2014. ¿Qué hacían estos señores? Alquilaban sus dragas 10, 20, 30, 40 dragas. Imagínense recibir 2.000 bolivianos nomás, por 10, por 20, por 30 dragas, y esa plata únicamente entraba a los bolsillos. Y es más, a estos señores los amenazó, los denunció, y fíjense cómo operaban estos señores para amedrentarlos. Lo denunciaban en la guardia por avasallamiento, asesión delictuosa, y al mismo tiempo lo denunciaban en el torno. Y por poco no hacían en la misma hora las audiencias. Entonces ellos están amenazando a los pobres señores que trabajan con el objeto de ellos seguir percibiendo. Pero ha sido claro el señor alcalde decir, nadie en la guardia tiene permiso. Hay dos sectores, empresarios y trabajadores. Y los verdaderos trabajadores estamos nosotros de acuerdo con la pausa que se ha declarado en el río Piraí, en la ribera de la jurisdicción del municipio. Porque sin pausa no hay reordenamiento. Estamos esforzándonos por llegar a 4, 7, ojalá 5, ojalá 5, 5. Son los deseos que tenemos. Pero lo real es que entre junio del 2015 y el 2016, junio a junio, crecimos 4.4. Eso es lo real. No hay manera de modificar las cifras. Las cifras son frías. Las cifras son así. No tiene vuelta, eso no se discute más. No tiene vuelta, verdad. Pero dicen que vamos a crecer 4, 7, ojalá crezcamos. Es nuestro deseo, todavía tenemos dos meses. Ojalá haya más activa económica, es nuestro esfuerzo, veremos qué sucede. Yo quisiera crecer 8%, es mi deseo, 8%. Pero la realidad va a decir otra cosa. Lo real que es, no mi deseo, lo real es que entre junio del 2015 y junio del 2016, se creció 4.4%, por debajo de la cifra mágica, de la cifra clave que garantiza el segundo aguinaldo. Eso es lo real. Lo demás son deseos. Vuelvo a decir, mi deseo es que crezcamos 10% en estos dos meses. Pero ese es simplemente mi deseo. Lo real va a ser otra cosa. En el Cementerio General tenemos dos cierres principales que son en la Avenida Argamosa. Uno es antes de la Calle Charcas y otro antes de la Avenida Melchor Pinto. De manera que toda la avenida quedaría libre para el tránsito peatonal. Los desvíos para el transporte público se realizarán por la Calle Avaroa, llegando hasta lo que es la salida hacia el norte, posterior a la Calle Charcas, que por la Calle Charcas ingresan. Y la salida por la parte sur la realizarán por la Calle Tarija, siguiendo por la Oruro y salen hacia la Avenida Brasil. Los cierres de calles empezarán desde el día primero al día 2 de noviembre. El día 1 empezará a partir de las 15 horas y finalizará hasta las 12. Y nuevamente se volverá a cerrar el día 2 desde tempranas horas de la mañana, 6 de la mañana, hasta nuevamente las 12 de la noche. Las prohibiciones para conocimiento de la población siguen siendo las mismas. Prohibición absoluta de ingreso de bebidas alcohólicas en los campos santos. De igual manera, prohibición de ingreso de bandas, conjuntos musicales, mariachis, etc. Y asimismo la instalación de bares, cantinas, rocolas, etc. En un radio de 200 metros alrededor de los campos santos. Vamos a hacer el pegado en el cementerio general. Posteriormente en la tarde vamos a ir al cementerio Salgado Corazón de Jesús, más conocido como la cuchilla. El día sábado en la mañana haremos el pegado de los precios de las flores en el cementerio Pajonal y el cementerio Norte Yamaca. Y así sucesivamente en todos los cementerios que estén dentro de la prisión municipal. Darle apoyo a los cementerios, a los 24 cementerios que se va a dar seguridad, donde empleará 300 efectivos de guardias municipales. Esto para dar apoyo a los inspectores de las diferentes reparticiones, como así también para la seguridad que se va a hacer en el control de no permitir el ingreso de vías alcohólicas, no permitir el ingreso de las bandas de música, conjuntos, mariachis. Y también apoyaremos en el control del consumo de vías alcohólicas alrededor de todos los campos sanos. El departamento de emergencia municipal va a disponer de cuatro ambulancias que van a estar distribuidas en los principales cementerios para prestar el servicio médico también en el lugar. Y a requerimiento de otros cementerios también estamos al llamado de la ciudadanía o de cualquier vecino. El número de emergencia es el 812 5050, para cualquier incidente que tengan es durante esos dos días. Ya las organizaciones sociales se han cansado de esperar a la gobernación, se han cansado de las mentiras y de que ellos van a bloquear. Ellos están bloqueando por una deuda de dos millones de bolivianos y un poco más de un pavimento rígido que han terminado, la empresa ha terminado al 100% según la información que tenemos y además de eso la empresa está yendo con un proceso judicial a la alcaldesa y es una situación bastante difícil. Por eso ellos han optado ya por bloquear la carretera Santa Cruz-Yacuiva. ¿Hasta cuándo es este motivo? Ellos han manifestado que es indefinido hasta que el gobernador baje con el cheque y se pueda cancelar a la empresa que está procesando a la alcaldesa. Los municipios del Chaco, Cruceño, de verdad que estamos a punto también de sumarnos ahí, pese a que ya nosotros hemos contestado como Andecruz de que vamos a esperar hasta el 9. Camiri y Cabezas también están en la misma situación. Pero yo creo que vamos a tratar de tranquilizar a las organizaciones sociales, a las comunidades afectadas donde las obras están paralizadas para esperar hasta el día 9. Ojalá eso que se dé. El día de mañana nosotros en el municipio de Cabezas tenemos una reunión con todas las organizaciones para definir este tema. Es posible que Camiri y Cabezas también se sumen a este bloqueo. En este momento hay 205 millones en la gobernación disponibles y nosotros hemos visto que con esta plata la gobernación, solamente con el 50% de esa plata puede solucionar los problemas en este momento, pero se nota que no hay voluntad. Estamos con un índice de rabia canina muy elevado, el doble del año pasado en la ciudad de Santa Cruz, estamos en riesgo. Existe, por supuesto, la posibilidad o la amenaza de que hayan casos de rabia humana. Y por eso es que deben extremarse los esfuerzos en conjunto entre todas las instituciones de salud para tratar de evitar esta situación. ¿Cuántos casos, doctor, están tratando de ser rabia humana? 101 casos tenemos en el departamento, de los cuales 57 son de la ciudad de Santa Cruz, 42, 44 son de las provincias. O sea que necesitamos seguir trabajando en esto porque lo más importante para nosotros es la salud de la población, la salud de la gente. Y en eso debemos seguir con la estrategia de la vacunación de los perros. Va a haber otra campaña de vacunación posiblemente en el mes de noviembre, la última de este año, y tratar de aumentar las coberturas, especialmente tratar de vacunar también a perros callejeros, que son los que hacen que el virus esté circulando por toda la ciudad. Tenemos el informe, el mapeo de la ciudad, y vemos que en todos los distritos, en todas las redes, quiere decir en las cuatro redes que tenemos en la ciudad, hay casos de rabia, y no es que uno hay cantidad, en otro hay más, no. Casi pareja es la distribución, y eso es lo preocupante, y por eso se está trabajando para tratar de contrarrestar esta situación. Ambas interpelaciones están referidas a un mismo tema, y es el excesivo uso y abuso que ha tenido el gobierno en relación a gastos innecesarios que no solucionan absolutamente nada la vida, la calidad de vida de los bolivianos. Vemos que en comunicación se gasta mucho más que en salud, vemos que ya en el tema mobiliario, lo mismo, se están dando lujos a empresas internacionales, en lugar de ser un poco más ahorrativo en esos temas, y poder invertir esos recursos en publicidad y en mobiliario para temas de salud y educación, y también de seguridad ciudadana. Vemos que el gobierno lo que ha venido haciendo permanentemente es recortarle recursos a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades, y con el propósito de poder inclusive dotar de equipamiento a la Policía Nacional. Nosotros le pedimos al gobierno que en lugar de estar gastando y abusando de los recursos públicos de todos los bolivianos, se dediquen a invertir en salud, en educación y en seguridad ciudadana, que son los problemas principales que tiene el país. Mire, los asambleístas del movimiento socialismo han venido siendo hace 10 años cómplices de los malos usos que ha tenido el gobierno de los recursos económicos del país, y en muchos casos de malos manejos y corrupción que ha existido, fondos indígenas y una serie, con yacimientos petrolíferos bolivianos, etc. Nosotros no esperamos que el movimiento socialismo pueda vetar a algún ministro. Lo que sí esperamos es que el pueblo boliviano sepa cuánto se gasta en publicidad, por qué se invierte esa cantidad en mobiliario en lugar de invertir esos recursos económicos en salud y en educación. No es un tema de más o menos militares, es un tema de mayor eficiencia en la capacidad de investigación y que no haya fiscales y jueces que liberen a los delincuentes. Muchos son reincidentes. Muchos son reincidentes. Requiere un mayor control, una mayor eficacia de inteligencia, de investigación. Y yo confío en que vamos a encontrar a los responsables. La policía, cuando se pone las pilas, tiene una gran capacidad de investigación y hemos pedido de que encontremos a estas bandas que están usando armas de fuego. Eso es muy peligroso. Requiere un trabajo de investigación más intenso y yo confío que en los siguientes días vamos a tener resultados positivos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.